Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien Y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi amigo Tiene la magia de hacer que yo me sienta vivo Si supieras de verdad que tu eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda tu corazón ¡Oh, oh, oh! Hey, yo no escucha, mal voz de la pirámide Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga que quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la magia de hacer que yo me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda tu corazón Hey, yo no escucha, mal voz de la pirámide Mi venida Mi venida Mi venida Híj SE MARIA HÍJÍJÍÍÍÍP